Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlo An, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Duke Nukem 3D High Resolution Pack con Duke Plus y bueno, vamos a jugar un nivel, un mapa que se llama LA Rumble, algo así y bueno, estamos acá, estamos jugando con un pack de texturas de alta definición ve como se ven los modelos de alta definición, todo, todo en HD es una excelente forma de jugar estos juegos Duke Nukem con todos estos añadidos extra bueno, hay personas que no les gusta mucho jugarlo de esta forma, que les gustan más los sprites pero yo soy partidario también de los sprites, pero bueno, por probar algo distinto decidí probarlo, también es disfrutable porque es el mismo juego totalmente y bueno, vamos allá, también se juega, se disfruta yo lo que generalmente me gusta hacer es jugarlo con las texturas de alta resolución pero con los sprites, dejando los sprites, no utilizando los modelos en 3D porque los modelos en 3D son como un poquillo, no sé, como que los sprites como que están mejor diseñados para el juego, bueno, porque era el juego original y bueno, vamos a salir al ruedo acá, a ver dónde estamos, uy, un cerdo allí cerdos, vamos a esperar que se acerque para dispararle con la escopeta aunque pudiera, uy, vamos a utilizar pipe bomb uy, que explotamos joder, había un montón de dinamita allí o algo, porque explotamos algo allí pero el cerdo todavía está por allí, está allí abajo allí abajo, a ver qué tenemos acá pipe bombs, más pipe bombs vamos a utilizar ya que tenemos suficiente y eliminamos al cerdo que está allí bien, vamos a bajar con mucho cuidado acá agarramos munición para la escopeta esto fue lo que explotamos y seguramente abrimos un secretillo allí, eh un secretillo por acá, pero hay que investigar bien hay que tener mucho cuidado por acá, porque es esto, secretillo a secret place, muy bien secret place, con mucho cuidado mira dónde llegamos acá esto lo agarramos de espalda desprevenido ok, ya recuerdo este nivel este nivel también es interesante y es largo allá hay un freeze tower, que casi no utilizamos debería utilizar freeze tower, lo que pasa es que desde lejos, va a estar difícil esto, eh, utilizar freeze tower no sé si eliminar estos cerdos ah, vamos a utilizar rpg con estos cerdos porque sería la mejor forma porque sería más preciso, tenemos 39 miren, miren allá, vamos a utilizar ahí rpg con esos enemigos allá uy, qué sé, qué pasó allí nos cargamos el retrero, eh uy, pero creo que no les pego no sé por qué, pero bueno munición por rpg más rpg, perfecto nos están dando bastantes municiones para el rpg y bueno, esta parte interesante porque vamos a tener que pelear desde una zona aérea creo que hay un enemigo grande allá no estoy seguro ¿quién nos dispara? creo que desde allá arriba ahí eliminamos a uno, creo lo que pasa es que es que se quita, eh allá sí le pegamos perfecto, muy bien nos quedan 42 todavía bien, bien, bien creo que por aquí no hay más nada vamos por rpg vamos a investigar la zona de abajo primero vamos a investigar la zona de abajo uy, por ahí escuché como un un cerdo, eh oh, aquí está, eras tú no es mal que investigamos la zona de abajo para limpiar un poco la zona toda la zona de abajo allá está otro, eh perfecto miren, miren, miren como está todo despedazado a ver esta era la zona de arriba vamos a investigar la zona de abajo y miren, miren la propaganda la publicidad que se ve allá, eh creo que hay hay que tener cuidado porque uy se lanzan desde arriba estos cerdos, eh uy, allá está otro humo for rpg allá está eliminamos a ese también así tenemos suficiente hay cerdos arriba, creo cerdos arriba que se están lanzando o algo necesitamos la tarjeta azul para entrar a esta zona mmm allá están, allá están ya los vi no sé si les pego de acá si es mejor con la rpg dos al mismo tiempo excelente muy bien, muy bien bueno, estamos haciendo un gameplay excelente vamos a ir a ver a ver que hay por acá ojo uy, uy uy, aparecieron por de espalda, eh estos enemigos acá fuera ahí tú también bueno, es que esta escopeta es excelente, eh más munición de estas pipe bombs bueno, tengo ganas de investigar tenemos el a ver podemos saltar acá ¡ay, ay, ay! qué es esto se cayó el edificio sí, cierto no recordaba eso y tenemos el jackpack pero no vamos todavía a utilizar el jackpack allá hay front tower podemos pasar por acá sí bueno eh bueno tengo ganas de avanzar por acá porque tenemos 40% de jackpack pero voy a avanzar mejor por acá y lo vamos a dejar de último vamos a avanzar esta zona acá y vamos a guardar el primer guardado del episodio de hoy vamos allá vamos a entrar esta zona que se ve no se ve casi, eh está como oscuro ya está la tarjeta azul se ve bueno enemigos de estos sencillos estos enemigos los eliminamos así con las pistolillas enemigos más sencillos a ver más municiones de pistola tenemos visión nocturna vamos a utilizar esta visión nocturna ya que casi no la utilizamos la verdad a ver qué dice aquí under the knife uh había un mensaje under the knife ok qué será este mensaje under the knife ok uno está aquí afuera tú también de acá debajo del cuchillo ¿dónde está el cuchillo? aquí está el cuchillo seguramente debajo hay algo entonces vamos a esperar que se me acabe bueno vamos a bajarlo la tarjeta azul muy bien miren todas las cosas que hay acá esto obviamente se puede explotar bueno under the knife a ver ¿qué hay acá? un atomic health muy bien a secret place perfecto under the knife perfecto perfecto el cuchillo lo podemos allí donde estaba ok vamos a explotar entonces esto para ver cómo avanzar vamos for shame gun explotamos ahí una con una pipe bomb a ver acá van a aparecer enemigos allá cerdos aquí cerdo uy otro cerdo allí dos cerdos a ver qué es esto acá bueno creo que es una nueva zona pero déjame investigar bien esta parte vamos a agarrar los lentes de visión nocturna los otros estaban allí creo que aquí en esta parte no había más nada bueno sí vamos allá para esta parte para esta zona oh más cerdos más cerdos 42 otro cerdo acá con estos cerdos excelente esta aquí me parece que pueden haber enemigos 200 de salud tenemos 200 de salud la tarjeta azul que la vamos a utilizar acá pero esto parece un ascensor y esto aquí que es otro ascensor bien y esto por acá medio ascensor uy tenemos un debaster allí debaster vamos por debaster ok vamos a seguir por acá y vamos a guardar acá de nuevo bien tarjeta azul ah no aquí salimos aquí a la palestra a la parte de afuera seguramente aparecen nuevos enemigos no doble doble barrel el gun ok que hay por acá esto ya lo explotamos no sé si 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 a ver me voy a montar en esa parte de arriba para ver algo secretillo vamos a montarnos allá a ver un cerro desde acá joder la planta creo que es la planta a ver ahí está bueno vamos a saltar hasta allá y ok miren aparecieron nuevos enemigos allá bien pero no quiero gastar esto voy a utilizar rpg con estos enemigos holy holy shit a ver holy cop a ver que hay por acá creo que estas municiones tenemos 400 no las hemos utilizado ni aprovechado que hay otro enemigo allá uy uy me está quitando ya va como que hay otro enemigo disparándome de otra zona puede ser ok 46 de la rpg allá hay uno arriba vamos a eliminarlo de una vez si es que le pegamos ahí está eliminamos otro ah ya está eras tú explótate y estos cerdos uno acá fuera de allí ah ya está ay 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 no sé que me hacía daño creo que hay un enemigo de esos grandes si si socket down está aquí joder me lanzó de frente uno de esos joder me dejaron muy mal ok menos mal que hay bastante ítems de salud por todo eso por todas esas partes a ver creo que ahora que tengo que hacer no estoy seguro llegué a esta parte pero acá que hay no hay nada creo que no hay nada por acá tenemos que subir allá hasta arriba pero no tenemos jackpack casi 40% y este jackpack era del episodio pasado se supone que debería ser un jackpack nuevo del episodio nuevo del nuevo episodio pero no sé digo yo tenemos bastantes municiones de escopeta acá activamos el jackpack aquí para amortiguar la caída ¿dónde está el secretillo? ¿será que tenemos que subir con el jackpack? ¿será? under the knife o tendremos que subir tendremos que subir por el ascensor ¿será? ¿dónde estaba el ascensor? ah por acá por acá estaba el ascensor ok ok me parece que la cosa es por acá tengo ganas de guardar de nuevo a ver creo que aquí creo que aquí no hay nada entonces bueno yo no sé ustedes pero yo creo que voy a tener que subir manualmente creo que voy a subir así ah mira esto se bajó uy 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 se bajó eso es el ascensor joder muy bien a ver no hay nada pensé que iba a salir un enemigo ahí difícil bueno vamos a salir con bueno esta tenemos 400 un ascensor vamos a subir aquí con el ascensor entonces no sé qué pasaba porque hace rato como que no 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 a ver es esto acá uy torreta a ver ok acá uy uy el de Bastor ¿dónde está? creo que está allá adentro metido no sé si utilizar vamos a investigar primero por acá porque creo que van a haber enemigos por acá grandes no por acá no hay nada el enemigo está allá abajo vamos a utilizar una pipe bomb a ver oye no escuché cuando cayó o sea que no debe estar allí tampoco no sé dónde está ese enemigo allí bueno vamos vamos a avanzar con allá creo que hay una torreta a ver vamos a lanzar ujojojo nice nice allá también vamos a lanzar otro con el RPG allá perfecto vamos a seguir con esta creo que aquí deben haber enemigos voladores también vamos a salir al palestrar de este lado hay un socket down allí fuera uy me tengo que curar ojojo menos mal que aquí había un ítem de salud estaba allí esperando que yo a ver uy 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 vamos a lanzarlo con perfecto con las mitolitas que son bastante precisas ok 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 hay otro por allí uy 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 nice bien bien explotado otro y otro allá eliminamos ese será con RPG holy shit uy a ver a ver vamos a agarrar esta escopeta ok bueno estos robocitos que son fastidio hay dos dos hellknights dos atomic hell perdón hellknights hellknights de brutal doom de project brutality joder ese me queda allá no quiero agarrar el ítem de salud todavía ah está allá arriba ya lo vi a ver ok 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 a ver estamos en el edificio todavía el robocito que estaba por acá no lo hemos eliminado por eso es que estoy así como que viendo la cuestión allá está por ahí el robocito dónde está es que no me si me caigo de acá es peligroso ahí está por fin por fin muy bien y se abrió aquella zona creo que podemos avanzar para aquella zona no sé si debería ser saltando creo yo ok bueno vamos a avanzar sería lanzándose de acá pero como tenemos el jetpack vamos a utilizar el jetpack mejor por supuesto a ver qué más nos habíamos dejado por acá creo que no habíamos dejado nada por acá bueno vamos allá vamos a saltar hasta aquel lado vamos a utilizar esta y vamos con el jetpack vamos con el jetpack allí para agarrar los atomic hell y nos llegamos a esta parte me imagino que sería saltando en el episodio normal pero como teníamos este jetpack del episodio anterior bueno vamos for shinker puede aparecer estos enemigos grandes hay que tener cuidado uy voy a ir con el jetpack mejor y creo que hay enemigos allí a ver ok perfecto vamos a agarrar las pistolitas las pistolillas a ver otra allá ay 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 está allá es que no lo había visto eh está allá afuera estaba me estaba atacando por las espaldas eh joder porquería de socketdown ven acá que te voy a explotar porque no sale a ruedo a ver vamos for shrink mmm munición de balas mira unas rosquillas oh me las comí a ver creo que está abajo o está arriba no sé por qué se van me tienen miedo o qué está allá abajo estoy aquí arriba ven ahí está creo que va a subir no sé por qué no sube bueno bueno no voy a estar esperándolo todo el día acá vamos a seguir con esta allá se ve obviamente uno de estos cerdos holy shit vamos a seguir por acá vamos a subir por estas escaleras joder odio cuando desaparecen así y aparecen otra vez un fastidio ok ok allá está ya lo vi y hay una torreta también vamos a eliminarla utilizamos el devastor dónde está no sé qué qué es lo que me dispara sí creo que hay una torreta pero no la veo no sé dónde está a ver vamos a investigar bien esta zona estos cuadros por ejemplo no creo que no hay nada acá este cuadro fíjense munición para el devastor perfecto un secreto esto parecen secretos a donde vayan mira jackpack lo necesitábamos mucho y mucho municiones para rpg y devastor la tarjeta roja excelente access card esto acá no pueden ser más secretos rocket launcher y vamos a utilizar el rocket launcher con aquellos enemigos que están allá holy shit ¿qué es lo que significa? your ass your fate what's the difference? suck it down otro allá ok eliminamos otro allá ¿quién nos dispara? ¿quién nos osa a disparar? ¿osa a dispararnos? tú Nice, nice. ¿Qué más? Creo que... Bueno, no les doy de acá, pero quería eliminarlos con esta... Ok. Bueno, han aparecido bastantes enemigos en este nivel, ¿eh? En este nivel, bueno. ¿Qué más? Creo que ya con esta tarjeta roja, ¿para dónde podemos irnos? No sé para dónde podemos irnos. Creo que queda todavía el enemigo ese que... Que no recuerdo. No se puede abrir. Miren, un secretillo acá, ¿eh? Oh, se cerró. Oh. A ver, a ver. Ok, creo que es por aquí que hay que ir, ¿eh? Ok. Esto es... Bueno, la tarjeta roja, vamos a utilizarla y vamos a entrar aquí entonces, ¿eh? Seguramente hay un secreto acá. Vamos a guardar. Por si acaso nos va a aparecer un enemigo grande acá. ¡Uy! Un teletransportador. Vamos a entrar de una vez. ¿Y a dónde estamos llegando? A la salida, ¿eh? Y está el helicóptero allí esperándonos de una vez, ¿eh? El helicóptero con la salida. Miren qué fantástica vista. Se ve muy bien. Todo en HD. Los skyboxes. El helicóptero. El modelo, porque el modelo de este helicóptero tiene que ser en 3D. Antes era con Sprite. Y bueno, vamos a terminar el episodio. Muy bien. Nos fuimos sin mucha cosa porque no agarramos... Teníamos cero armadura. Y... Jackpack se agarramos, pero no agarramos... No, se agarramos más o menos. Bueno. Vamos a terminar el episodio. LA Rumble Complete. A ver. Y, muy bien. Agarramos todos los secretos. Bravo, bravo. Bueno, amigos. Los dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que lo hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en el próximo video. Y en el próximo episodio de Duke Nukem Twisting. Hasta luego. Hasta luego.